El mundo gira Armar la lista de regalos para casamiento no es una tarea que pueda tomarse a la ligera y es por eso que hoy, desde la planta alta de Hipergoli, nos dedicamos pura y exclusivamente a darle los mejores consejos sobre lo que no puede faltar en la lista de obsequios. Existen objetos que son clásicos y las imágenes se centran en el bazar, con vajilla de porcelana que se dispone en juegos, que incluyen variedad de platos, tazas para café y té que pueden llevarse también a granel. Las fuentes para horno y mesa son buenas opciones, que se completan con cubiertos de acero inoxidable, además de copas y vasos de cristal de Bohemia y de rona. No hay que dejar de lado los manteles, que según los diseños y medidas, incluyen servilletas. Otra opción clásica son las ollas y sartenes de acero inoxidable, cuya larga vida útil se acomoda a la vida matrimonial. Otros elementos a tener en cuenta son aquellos para armar o decorar livings, comedores y dormitorios. Juegos de sábanas, acolchados y mantas deben estar presentes en los regalos para bodas. En caso de tener la casa armada, las opciones pasan por elementos decorativos, como sillones, lámparas, cuadros, espejos y petit muebles, siempre teniendo en cuenta incluir mobiliario y objetos de diversos valores, así todos tienen la oportunidad de regalarles algo. Como detalle le contamos que es importante que ambos novios vayan juntos a elegir los regalos, ya que es necesario que se pongan de acuerdo en cuanto a lo que les hace falta y al gusto de ambos, a lo que se suma el asesoramiento del personal de Hiperguali, que desde hace años aporta su experiencia a la hora de armar la lista de obsequios. ¡No sabe cuánto tropeo!